Música Sobre mi persona, al son de un ritmo de las tierras de Castilla, un ritmo llamado paladeras, un ritmo que dice así. Música Esta noche ha llovido, mañana hay barro, esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre don Quijote va derrotado, quítate niña de ese balcón, porque si no te quita ramo de flores, porque si no te quita ramo de flores, llamaré a don Quijote que te aprisione con las cadenas de mis amores. Música Ayer noche en la plaza cayó la luna, ayer noche en la plaza cayó la luna, se rompió en cuatro partes dulcineas una pica de niña de ese balcón, Música Porque si no te quita ramo de flores, porque si no te quita ramo de flores, llamaré a don Quijote que te aprisione con las cadenas de mis amores. Música Don Quijote en el monte dice haga hoguera, Don Quijote en el monte dice haga hoguera, Ay, si tú te volvieras mi dulcinea, quítate niña de ese balcón, porque si no te quita ramo de flores, porque si no te quita ramo de flores, llamaré a don Quijote que te aprisione con las cadenas de mis amores. Llamaré a don Quijote que te aprisione con las cadenas de mis amores. Música Esta noche ha llovido, mañana hay barro, esta noche ha llovido, mañana hay barro, pobre de don Quijote va derrotado, quítate niña de ese balcón. Yo soy Quijote, ¿y usted? Música 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 Música